Amigos, Estudiantes de la Plata es una historia de adversidades pero también es una historia de gloria y así se describen y así se jactan con la humildad de siempre de hacerse grande la adversidad una historia que nació en Old Trafford ganándole al Manchester United y que de generación en generación los libros sagrados de Estudiantes de la Plata dicen que en la adversidad se lucha y el partido y esta final ganándole a Vélez en definición por penares con Matías Mancilla alguien que llevó a Estudiantes de la Plata mirado de reojo en el después de Andújar que se convierte en la semifinal frente a Boca y en esta tardecita del Santiago del Estero tapando tres penales en la figura decisiva para que Estudiantes de la Plata grite campeón en este 2024 en el fútbol argentino Eduardo Domínguez una vez más consagrado ganó la Sudamericana con Huracán ganó con Colón de Santa Fe este mismo formato de Copa de Liga yo no sé si es el mejor equipo de campeonato Estudiantes si es el equipo que mejor atravesó las tormentas, las adversidades Sufrió una descompensación en pleno partido de Javier Altamirano del joven chileno que era titular hasta entonces en ese equipo titular inamovible sin embargo Estudiantes se fortalece la adversidad y hoy Vélez en los 90 fue superior con un Thiago Fernández imparable que futuro tiene ese chico, un extremo extraordinario que tiene Vélez en su fábrica que lo tuvo a maltraer a Mancuso y a Lolo y que pudo poner en ventaja a un Vélez que tuvo también un remate al travesaño de Ordóñez otra de Thiago Fernández, una de Piscini algo pasado y exigiendo pero Estudiantes se ponía en ventaja a través de Eros Mancuso de un remate de atrás en la salida de un córner jugaron corto Sosa, Cetré, la tiraron atrás para Mancuso que estaba al relevo y prendió Mech y remató desde afuera complicando el pique muchísimo a Tomás Marchiori para poner en ventaja a Estudiantes de la Plata cuando la cosa venía jodida para Vélez porque Damián Fernández por un codazo sobre Cetré al chico le faltó Pericia se dio de temple en este tipo de partidos es cierto, Cetré que para mí fue la gran figura de la final hizo amonestar a medio Vélez y fue un jugador cada vez que se posicionaba en ataque un jugador indescifrable para sus rivales porque después vamos a hablar de cómo en el alargue Estudiantes se convierte en el protagonista de la escena la final tuvo de todo la final tuvo mejores situaciones por parte de Vélez Vélez que marca el gol con el chico Zarco que reemplazó a Vecino Vecino no estaba a la altura de las circunstancias como reemplazante de Brian Romero que había sido expulsado en la semifinal frente a Argentinos Juniors elige Quinteros a Thiago Vecino no dio el pinet Vecino porque a Vélez le faltaba mayor contundencia en ataque pero con 10 como en San Nicolás Vélez consiguió jugar mejor que Estudiantes de la Plata en ese tramo y lo empata los 17 minutos por el chico Zarco este chico que fue el reemplazante de Vecino que entró muy bien que también marcó el penal que lo ejecutó de manera magnífica y Zarco puso en tablas el partido lo iguala el partido con uno menos pero después Vélez tiene la chance para ganarlo con Aquino metiéndole una bocha bárbara a Piscini Piscini se iba de cara al gol y el vasquito Benedetti lo derriba bien Ramírez el árbitro expulsándolo por cortar una ocasión manifiesta de gol se quedaron los 2 con 10 y ahí es cuando Estudiantes yendo a la larga tenía mejores variantes que Vélez fíjense que Estudiantes por tener mejor recambio y mejor banco pudo igualarle a Boca y acá por tener mejor banco pudo soportar la embestida de Vélez y hasta hacer algo superior en los 30 suplementarios porque pudo poner a Piatti porque puso a Eric Mesa tirado como un extremo porque le dio amplitud al equipo en el segundo tiempo con Mesa, con Cetré con Piatti jugando allí por dentro con Zucchi que ingresó por Enzo Pérez a nivelarlo con Azcacíbar Enzo estaba gastado afuera Sosa estaba gastado en el entretiempo era el cambio que debía hacer Zucchi por Sosa porque estaba perdiendo el medio es muy pragmático Eduardo Domínguez es un técnico a la medida de Estudiantes de la Plata porque no es demasiado osado pero sabe jugar mucho con los tiempos del partido con lo que el rival exige de cómo inhibirle las virtudes al rival así sufrió pero pudo con Boca y así también pudo con un Vélez repleto de juventud Vélez estuvo por encima de lo esperado no solo en esta final en este campeonato ustedes piensen que Quinteros tiene para poner en el final para darle frescura al equipo a un chico como Montoro de apenas 17 años que encima falla el penal le quedará una cicatriz en su carrera en el comienzo de su carrera donde está buscando establecerse como futbolista profesional pero seguramente será un aprendizaje nada para reprocharle Santi Cáceres es otro de los que falla el penal en Vélez curioso el destino de este campeonato es un campeonato que dio vueltas y vueltas en el aire vamos a explicar un poco la historia de Mansilla del héroe de Estudiantes de la Plata miren Estudiantes de la Plata en el después de Andújar fue a buscar al Ruso Rodríguez fue a buscar a Cortés al arquero chileno de Colo Colo que también quiso Quinteros traerlo a Vélez buscó a Gabriel Arias ¿se acuerdan? cuando no se aseguraba la continuidad de Arias como arquero de Racing y apareció Matías Mansilla que venía de jugar en Central Córdoba de Santiago del Estero justamente aquí en Santiago del Estero se consagra el que es de esta ciudad y se convierte en el héroe de la definición porque falló Eros Mancuso lo tapó Marquiori falló a Scasíbar cuando tenía la ventaja y lo puso a Suki de carga de definición por los chicos de Vélez que fallaron y por las atajadas de Mansilla ¿cuánto se va a hablar del famoso machete? este que le permitió a Mansilla tapar frente a boca y ser el héroe de la coronación de un estudiante de la plata insisto que miraba a su arquero de reojo y que se transforma en el gran héroe de la consagración pero estudiantes tenía más hombres en la cancha y en este plantel en el diseño de este plantel hay mucho de la pertenencia histórica con José Sosa con Enzo Pérez ¿qué pensará el hincha de River? de Enzo Pérez consagrándose después que se va de River el próximo al campeonato siguiente ya Enzo Pérez está en un podio levantando la copa de la liga mirá lo que es el destino Nieza le sale a de Michelis en este 2024 Carrillo Guido Carrillo que volvió de Europa para volver a estudiantes de la plata y consagrante Fede Fernández como variante en el banco de suplentes históricos después jóvenes que aprovecharon la ocasión y buenas incorporaciones Cetré ha sido una muy buena incorporación Zahid Romero ha sido una muy buena incorporación será vendido a Europa en casi 6 millones Tiago Palacios ha sido una muy buena incorporación ellos nutrieron a estudiantes de la plata para este éxito que yo no sé si tiene demasiada explicación racional desde los futboleros yo no sé si estudiantes de la plata fue el mejor equipo del campeonato entró por la ventana perdía con Lanús lo dio vuelta estaba casi afuera del top 4 pero maniató a barracas sufrió con boca sufrió hoy supo sufrir para después gozar de esto se trata su historia Verón enfrentado con la AFA es el Gámez de Grondona cuanto más peleas y pateas las puertas de la AFA más rédito tenés Verón sale campeón a días de ser nuevo presidente de estudiantes de la plata alguien que está en la vereda opuesta de esta AFA y capricho del destino en el día que se va parte del fútbol argentino Menotti es para mí el fútbol argentino un pilar enorme para que el fútbol argentino goce del prestigio y no sólo por llevarnos a la gloria aquella del mundial 78 y alguien que ha estado en las antípodas por ser virardo la figura más emblemática de estudiantes de la plata capricho del destino en el día que partió el flaco estudiantes de la plata una rivalidad de años filosófica y de gustos futboleros y de entendimiento y de las antinomias que el fútbol argentino ha tenido y que nos ha enriquecido para mí esa antinomia nos ha hecho crecer nos ha hecho prestigiosos en el mundo estudiantes de la plata en el día que parte el flaco saludo a grande a su familia se consagra en la copa de la liga con mansilla un héroe inesperado con grandes que terminaron siendo reemplazados con setré que termina siendo una de las mejores contrataciones del fútbol argentino con la astucia de los penales pero sobre todo con una vida de adversidades de la que se aferra le sienta cómodo sabe sufrir para después gozar saludos a todo el pueblo pincha y reaccionamos por supuesto si gusta este mensaje a darle pulgar para arriba en mi canal de youtube al campeonato de estudiantes de la plata campeón de la copa de la liga 2024 abrazo y ¡Suscríbete!